Los Reyes de la Cumbia Bailemos la cumbia colombiana Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia que se baila en la sabana Oye como suenan los tambores Haciendo las ruedas en la canamba Bailemos la cumbia colombiana Las mujeres no se acaban 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 Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Ven y escuche a mi dulce cantar Ven y escuche a mi dulce tambor El que sabe, sabe porque aprendió Y el que no sabe que aprenda como enseñó Y eso es un éxito más El poder de la cumbia en México Grupo, gual, gual Y sonido ¡Fueba! La quimbumba de la bomba que le suba Con la quimbumba de bomba se acabó La quimbumba de la rumba, eh A la quimbumba la quimbumba la gozó Y bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra con ni vela Con una negra con ni vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Si no me quieres Si no me amas Si mi cariño es poco para ti Si tú me mientes Si tú me engañas Me voy bailando Mi rumba frenesí Mi rumba frenesí Mi rumba frenesí Como mi amor Mi rumba frenesí Como esta canción Mi rumba frenesí Como mi amor Mi rumba frenesí Como esta canción Todas las mañanas canta el pájaro Sin sonre Por todas las costas De mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro Sin sonre Por todas las costas De mi tierra sabanera Canta en el monte La pava con gona Oye azul lamento Y se esparce en la ladera Canta en el monte La pava con gona Oye azul lamento Y se esparce en la ladera Oye muñeco Ahora estarás contento Oye muñeco Te llevo en mi pensamiento Por volverte a ver Por volverte a ver Hoy daría media vida Por volverte a ver Y recuperar el tiempo Que se me escapó Y decir lo siento Una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás aquí Eres para mí Mi pasión bendita No puedo arrancar Tus besos de mi piel ¿Por qué no olvidas el pasado? Tal vez sería mucho mejor Así no nos haríamos daño Y tú, tú, baby, busca un nuevo amor Así no te salió Suscríbete La Paz La Paz